Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Cristian Castiblanco, soy actor, soy youtuber, soy influenciador en redes y hoy les quiero mostrar qué hay en mi billetera. Cristian, ¿cuál es el precio más alto que ha tenido que pagar por salir del clóset? Siempre ha habido personas que estarán en contra de esto, siempre estás expuesto a comentarios y homofóbicos que hay detrás de las pantallas. Siento que este es el precio alto, pero cuando tienes una fortaleza y cuando sabes que existe en tu alma, pues creo que esos precios se van disminuyendo cada vez más y cada que transcurre el tiempo. Si le dieran mil pesos por cada vez que alguien ha sido homofóbico con usted, ¿qué se podría comprar? ¡Wow! No sé, yo siento que un carro. Tampoco es que tenga tantos comentarios de haters homofóbicos, pero sí, yo creo que un carro tipo un BMW. Esta es mi primera tarjeta de crédito, le tenía un pavor a la tarjeta de crédito porque en mi casa siempre se habló supremamente mal de las tarjetas de crédito, pero bueno, esta me ha servido, me ha ayudado. Mi tarjeta débito, esta la utilizo muchísimo, de hecho, esta la cambié hace poquitico porque la otra se me había roto ya. ¿Qué es lo más chévere de tener plata? Poderse dar los gustos que uno quiere y poder pasar tiempo con la familia, personalmente hablando. Bueno, ¿y qué es lo más feo de tener plata? Las críticas. Siento yo que la gente de una vez te va catalogando como una mala persona y como una persona egocéntrica y me ha pasado. Dígame la verdad, ¿usted puede vivir de ser youtuber? De ser solo youtuber no se vive, a no ser que seas un youtuber de Estados Unidos y seas famoso o de Australia, donde pagan increíblemente bien. Tiene que acompañarlo con otras redes sociales porque o si no, no se puede. La tarjeta de tu llave. Mi mejor amigo me critica por esta tarjeta, pues no, se burla, más bien no me critica. La verdad, esta la uso en casos demasiado extremos. No me gusta montar en Transmilenio realmente, pero bueno, Transmilenio muchas veces te salva cuando vas de afán. Este pase, creo que sepan que yo manejé sin pase hasta como a los 22 años. Gracias a Dios nunca me cogieron, nunca me agarraron por ahí mal parqueado, pero bueno, lo saqué y lo utilizo. Como de 1 a 10, ¿qué tanta plata se gana? Yo creo que estoy entre el 6, 7, se vive muy bien con redes sociales. Si la plata no fuera un tema en su vida, ¿a qué se dedicaría? Bueno, wow, qué pregunta tan difícil porque lamentablemente la plata en este momento es absolutamente todo, para comer, para vestir, pero no sé, me disfrutaría mucho ayudando a los demás si no fuera. Incluso lo hago, pero uno necesita incluso para ayudar tener dinero. Es mi licencia de moto, esta licencia la saqué porque me iba a comprar una moto cansado de los trancones de Bogotá, pero mi mamá ya cuando había ido a ver la moto no me dejó, así que este pase básicamente lo tengo de adorno. Mi cédula horrorosa, la foto creo que ha sido una de las peores fotos que yo puedo tener. Me burlo de ella, la he mostrado en mil videos míos en YouTube, como la foto más fea de mi existencia. Era emo en esa época, esta vaina la tengo desde mis 18 años, tengo 27, o sea que ya imaginarán cómo uno estaba en esa época de emo. Ahora hablemos de su billetera, ¿esa tiene alguna historia en particular? ¿Alguien se la regaló? ¿De dónde salió? Realmente no me gustaban, de hecho no es una billetera, esto es un tarjetero. No me gustaban las billeteras, siempre, primero que todo, siempre me parecían súper incómodas, no me gusta, yo entre menos tenga cosas en el bolsillo, mucho mejor. Pero obviamente a medida que vas creciendo ya tienes pase, ya tienes cédula, ya tienes tarjeta de crédito, ya tienes la tarjeta de ahorros, ya tienes un montón de cosas. Entonces todas esas tarjetas cargarlas es un poco incómodo. ¿Cómo prefiere pagar? ¿Usted es un tipo de débito, de crédito, de efectivo? Preferiblemente débito. No me gusta tampoco utilizar la tarjeta de crédito porque siento que los bancos aprovechan muchísimo estos temas. Así que prefiero usar la tarjeta de crédito solo en casos extremos. La débito sí, pues por lo general es la que más uso. El efectivo lo odio por dos razones, porque se me pierde mucho y cuando salgo a rumbear como que gasto mucho. Y porque sí, creo que el dinero así como suelto es el dinero que más rápido se va. ¡Gracias!